Sin cumplir En que hay que contribuir Del tan singular Que existe entre los ojos Para un tanto singular Tan solo la mitad Y en el centro de la vida Se agitará A por el corazón Y que no obligará a cambiar Si yo no te da Si yo no te da Si yo no te da Tu mirada te murí En rojo calmo de ti A la fe de tu corazón Y en rojo calmo de ti 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 Dale eso Fidele El tiempo se me ha quebrado Nadie podría Tratando de decir Tal vez el amor Me marche de aquí Para robarnos más Total que más me da Ya sé que sufriré, pero al fin me atenderé, pero al fin no es mi corazón, y al fin morré y gritado. Con mi mirada a la cara, yo te amo, yo te amo, fuerte, yo te amo, yo te amo, sobre todas las cosas del mundo. Con mi mirada a la cara, yo te amo, acerca de mi corazón, y al fin no es mi corazón, y al fin no es mi corazón, no es que me heâgrito, sino que no es mi corazón, y al fin no es mi corazón, y al fin es mi corazón, y al fin no es mi corazón, me partí de aquí, para no perderte nada, para que más me daría que me superé, y después terminé, tranquilo a mi corazón, y a mi tiempo de gritar, yo te amo, Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo